La situación de Sean Halton es que él quiere regresar y nosotros le estamos hasta ahora guardando su espacio. Él se fue con una lesión, entonces en Estados Unidos se va a chequear y si después el chequeo indica que no va a haber ningún tipo de problema, nosotros estamos haciendo todo lo posible para guardarle su puesto porque si lo sustituimos por las reglas no puede regresar. Él estuvo encantado y sí tiene la intención de regresar y vamos a esperar porque muchas veces ellos se van a Estados Unidos y cuando están contenticos allá después no quieren volver para acá. Manny, el asunto de Profara, ¿hasta qué día va a estar aquí? Profara se marcha el 18, eso ahora mismo no tiene ningún tipo de, eso no ha cambiado, ese fue el acuerdo y el 18 se marcha y nosotros nos seguiremos moviendo hacia adelante y ya nosotros tenemos una segunda camada de importados que van a entrar, en el día de hoy llegó Dan Rolfin, que es un receptor que va a tomar el puesto de Toffee Goldswitch cuando se marche el 18. Dan estaba esta mañana ya aquí tomando turnos en la liga paralela, esta noche llega Alex Hassan, un outfield del primera base de los Medias Rojas de Boston que va a tomar el puesto de uno de los lanzadores, Narvison o Volstadt. Alex Hassan, H-A-S-S-A-N, outfield del primera base de Medias Rojas de Boston, él viene y va a tomar el puesto de uno de los lanzadores que se va a marchar, llega esta noche y lo vamos a activar después del 18. Manny, José Germán, el caso de Leonis Martin, ¿cuándo llega al país y cuándo ya estaría en la fila de los Tigres de Liceo? Leonis, bueno, por su propia cuenta hoy anunció que él va a estar en el terreno del primero de diciembre, lo que él va a hacer es que él va a llegar al país antes de eso, no tenemos la fecha exacta, pero él va a llegar unos cuantos días antes para jugar un par de partidos aquí por la mañana en la Liga Paralela, coger unos cuantos turnos y estamos anticipando y él está anticipando que el primero de diciembre va a estar ya jugando, o sea que él llegará antes de esa fecha. ¿Se confirma la última salida de Narvison el domingo? Sí, los dos, Volstadt y Narvison, esas son sus dos últimas salidas. ¿Contrera sigue normal? Sí, Contrera, Maya y Noecy sigue normal. Nosotros vamos ya, Francis Leibueno entra a la rotación para el próximo juego que tendremos con las estrellas el 19, Francis Leibueno entra a la rotación y después Ramón Ortiz también entra a la rotación por Narvison. ¿Y qué posibilidades hay de que estos lanzadores que parten de estos domingo regresen a una etapa de la temporada, ya sea esta o en la siguiente etapa? Hasta ahora ninguna, porque esos muchachos ya van a ser sustituidos y después que tú sustituyes un importado, ellos no pueden regresar. Los tantos zurdos, Martín viene, pero está Angel, Borbón, que son jugadores que hacen más o menos lo que hay sobre eso, es decir, van a haber tres zurdos de los volcados, con más zurdos en el line-up. Bueno, nosotros hemos hecho toda la diligencia posible de que los importados batean a la derecha, y ese es el caso, tú sabes, de Alex Hassan, que viene, que es bateador derecho, y del receptor que acaba de llegar y otro receptor que también contratamos, que vamos a anunciar más tarde, también batean a la derecha, estamos tratando de crear el balance. Hasta ahora la cuestión de los zurdos ha sido más un mito que otra cosa, porque nosotros, la ofensiva de nosotros contra lanzadores zurdos ha sido muy buena, y especialmente el mejor bateador zurdo que nosotros tenemos que es Juan Francisco. Sí, creo que la mayoría de los equipos tratan de neutralizar a Juan Francisco y a Valdespín, y tú sabes, Juan Francisco luce bien contra zurdos, pero que lo sigan poniendo, porque nosotros todavía estamos en buena posición y nos ha ido bien contra los zurdos. Hace unos días usted informaba con su cuenta de tuve de una cercanía de Bonifacio, ¿tiene ya números? Sí, nosotros tenemos la fecha, lo que pasa es que no queremos darle toda la noticia junta a ustedes, o sea, estamos dando mucha hoy. En la próxima rueda de prensa garantizo que diré el día que mi fecha se va a debutar, comprar una semana, ¿tú entiendes? Ahí mismo podríamos también tener la fecha, Manny, de la entrada de Erika Ibarra, aunque él anunció. Él la anunció, ya usted no la necesitan. ¿Se están manejando unas que otras fechas, antes o después? Bueno, él la anunció, así que lo que hay que esperar ya es el permiso de los angelinos. En fin, dígame Jesús. No obstante, la posición de los que le dice, convencí a mí, Keith Jones y los que tienen un par, están teniendo las que me sigan, ¿quién es? ¿Quién es? El promedio está muy bajito, por medio de Profar, que le dijo, no obstante, la posición sin ver a los que le dice, ofensivamente, ellos no están teniendo las cifras. Nosotros estamos conformes, Profar está líder de carrera anotada en la liga, que es algo que es importante. Tú ganas juego anotando carrera, y si tú estás líder de carrera anotada, tú estás haciendo algo. Él tuvo, ha tenido, en las últimas par de semanas ha caído un poquito, pero el comienzo fue espectacular, y tú sabes, ha tenido buen balance. Y Dick Gordon ha sido un tipo que ha hecho un impacto desde que llegó, inclusive tuvo dos juegos consecutivos, donde conectó un sencillo para empatar el juego, en el octavo inning. Nosotros estamos conformes. Además, es un juego de equipo, no importa a quién te viene o no te viene, si tú estás ganando, eso es lo que importa. Juan, quizás pensar en el futuro, es muy precipitado, pero hay que estar precavidos de las cosas. Eric Alba viene a jugar con el equipo, se va a profar bien a Eric, Eric, me imagino que va a durar la temporada completa, si él dice clasificando un gol, como hasta el momento está involucrado. ¿Piensan darle la posición del poste, si Eric sale a Arsimo en el campo? No es el caso, Eric cuando entra ya es hasta el final, sí, ese siempre ha sido el caso aquí. Alcántara nosotros no lo vemos como campo cortista de nosotros, porque los Cubs lo movieron hacia segunda, desde la temporada pasada, y puede que sí, que el juego de un juego aquí va allí, pero nosotros no estamos pensando en entregar la posición a él, nosotros tenemos a Carlos Triunfel, que jugó campo corto en AAA, y un poco en Grandes Ligas, nosotros también tenemos aquí al Gatico, que fue el shortstop de un equipo que duró seis años consecutivos, clasificando al roundroading en San Francisco, o sea, que nosotros tenemos algo de profundidad aquí, hasta que llegue Eric, y creemos que cuando Eric entre, va a ser hasta el final. ¿En condiciones del nuevo receptor, Gosswitch, lo hemos visto jugando una tremenda defensa, y siendo parte importantísima en las victorias del equipo 16, ¿la característica de los guardias son las mismas? No, no son las mismas, este muchacho es un poquito, sus credenciales son más ofensivas, que Gosswitch, es muy difícil encontrar gente que sea mejor defensivamente que Gosswitch, como ustedes pudieron ver, no recuerdo la última vez que uno haya tenido un refuerzo aquí bateando 1-20, y todo el mundo esté contento y conforme, y que no lo quiera verse marchar, entonces es difícil encontrar una gente así, no son las mismas, las mismas condiciones, pero nosotros tenemos otro receptor, que vamos a anunciar en la próxima conferencia de prensa también, que ya lo tenemos casi bajo contrato, que reúne condiciones que a lo mejor puede, a pesar de ese poquito. Emani, cuando la gente ve tantos jugadores de nivel, de cierto nivel en la liga, más en esta temporada, quizás está pensando en un José Bautista, que puede terminar pensando el seguidor de los Tigres, de José Bautista, podría ser posible verlo en esta temporada. Nosotros no nos hacemos ilusiones, porque nosotros no somos fanáticos, tú entiendes, José Bautista, aparte de que terminó lesionado, José Bautista representa demasiado para los azulejos de Toronto, y obviamente ellos tienen que proteger sus intereses, yo no estoy pensando en eso, no hicimos el plan de nosotros contando con que José Bautista va a jugar, si José Bautista se aparece aquí a final de año, y le abrimos las puertas, pero el plan de nosotros no revuelve alrededor de José Bautista. Dani Salazar es algo que él ya lo ha dicho, muchísimas veces que él está gestionando que lo dejen lanzar, si lo hacen, yo conociendo cómo trabajan la gente de Cleveland con la liga de invierno, será al final de la temporada. Dani, el caso de Raimel Irian, ¿está en los planes de los tíos de Nisei? Raimel está terminando su rehabilitación en el complejo de los padres, él todavía no puede jugar defensa, simplemente puede batear designado, y sigue con un programa de tirar, ya que él tuvo una operación, cuando él termine su programa, entonces él viene y se entrega aquí, pero también es otro jugador que vendrá, y será parte de la profundidad que tenemos aquí, porque tenemos suficientes outfielders. ¿La situación de Navarro? Navarro está día a día, Navarro tiene una contusión o un golpe encima de su rodilla derecha, no es en la rodilla, es en el muslo, aquí él vino hoy, lo chequeó el doctor, como decimos día a día, puede que necesite dos o tres días para estar en el line, pero todo el mundo sabe que cada equipo confronta problemas, y nosotros simplemente tenemos que seguir lidiando con eso, para eso tenemos esta profundidad ahí.